La poesía es importante, es importante. Una maestra estaba dando una clase y le leyó un poema a los chicos, ¿no? Y había uno que era bastante, que era listo. Dice, Joacito, ¿qué te parece la poesía? Dice, la poesía me la echó en la cancha, porque es mi primo vendedor. No, no, la poesía, el poema, el poema es mi primo. Si quieres después se lo copio. Se lo pueden estudiar y otra vez que vengan, dicen. Y esa señora que tuvo siete hijos varones, al séptimo vino a decir, ahora, con el séptimo hijo varón, puede ser el caso del presidente. La mujer dice, ay, no, prefiero que sea lo que hizo. Cuando el pan no alcanza, y a todo el que lucha, No se lo escucha, clamando por él, no se lo escucha. Cuando la justicia da vuelta a la cara, el humilde sabe que nada lo ampara. Cuando las razones son tan desoídas y el sometimiento es un modo de vida. Cuando el usurero tráfica con sangre y a un Cristo de olvido, hay procesiones de hambre. Cuando poco valen paz y mansegumbre, y un hondo silencio se hace muchedumbre. Cuando la mentira conduce al rebaño y nos deja guachos con los desengaños. Los olos de garra, con furor y saña, el tigre cerrado de nuestras entrañas. Siempre a casa atrás de la muerte, y con su ojo helado, vive nuestra suerte. Cuando con los puños rotos de impotencia, uno se ha cansado de tener paciencia. Y sale a la calle un grito en la boca, llevando en los dientes cuchillos de bronca. Con la sangre humillada, con la sangre humillada, la carne vendida, que revelaba a vida su labor de vida. Que no haya cadena para sujetarla, la sangre humillada, en los puños de la muerte. En los puños de la comida, Con la sangre humillada, Gracias.